...humanos, aquí nos acompañan también hoy, y damos lugar a sus palabras. Bueno, es bastante impresionante después de todo lo que ha pasado esta noche. Yo les voy a decir brevemente unas palabras sobre estos 20 años, que no es tan fácil porque es 10 minutos para 20 años. Yo voy a hablar por mí, por mi persona, y también por los compañeros y compañeras de la Cátedra. No los voy a mencionar a todos por tiempo y por si me olvido de alguno, entonces, genéricamente los voy a llamar 20 añeros. Hoy se llaman 20 añeros, hoy somos todos 20 añeros y 20 añeras. Bien, traté de buscar las mejores palabras, que no me salían al principio para empezar esto. Finalmente las encontré y fue muy fácil. Se las voy a decir al final, no tengo. Lo cierto es que si empezamos desde el principio, desde que yo crucé por primera vez la puerta de esta facultad, jamás podría imaginar que hubiera estado mucho tiempo, menos que menos 20 años. A mí me parecía, yo no creía que pudiera ser este mi lugar en el mundo. Y la primera impresión, realmente cuando entré, era que estaban todos rojos. La verdad es que yo pensé que estaban todos rojos. Y que el único cuerdo era yo, era la impresión que tenía. Después eso se fue revirtiendo, les voy a contar cómo terminó. Pero esa primera impresión, quizás se profundizó en la primera reunión de Cátedra. Bastante impresionante. Porque nos encontramos con lo que en ese momento yo llamé, debo confesar, un animal de cada especie. Era como una especie de arca de novia. Yo venía acostumbrado, yo siendo abogado de la facultad de derecho, somos todos animales igualitos. Entonces acá había animales distintos. ¿Cómo en el arca? ¿Por qué? Porque por empezar, en ese momento eramos dos abogados, Rodolfo, Sanzón y yo. Y bueno, después Rodolfo siguió otro camino. Después teníamos historiadores, psicólogos, antropólogos, politólogos, politólogas, militantes, representantes de opciones sexuales. Había de homosexuales y lesbianas como algo distinto. En esa época era como un avance, no existía ninguno de estos movimientos igualitarios. O sea, era algo imposible de imaginar. Entonces eso fue una genialidad. Yo lo dije varias veces, pero frente a distintos públicos, pero nunca me voy a cansar de arrepentir. Fue una genialidad de Osvaldo Basso. Que no es juntar animales. Fue juntar gente muy distinta. Esa fue la genialidad. Juntar gente muy distinta. Porque los seres humanos nos juntamos en rebaños con los que creemos que son más o menos iguales que nosotros. Pero hace falta, iba a decir una fuerza superior, pero es como muy místico. Digamos, una decisión que fue genial. Eso es juntar gente distinta. Por la fórmula, esa fórmula tuvo consecuencias muy importantes en el tiempo. Que se mantienen hasta ahora. Es como decir, tirar una piedra en el agua y hay círculos concéntricos que siguen fluyendo. Yo les voy a describir brevemente algunas de esas consecuencias que no están expresadas en el libro que hoy presentamos. De tener un animal de cada especie. La primera es el... Son cinco consecuencias básicas. La inversión de enfoque en materia de derechos humanos. Los derechos humanos están parados sobre la cabeza y en la Carta de la Libre de Eduardo Valla se dieron vuelta y se pararon sobre sus pies. ¿Por qué? Porque si uno ve los programas, los libros, la mayoría, incluso actualmente el programa de derechos humanos, se encontrarán que los primeros capítulos, las primeras páginas están dedicadas a las instituciones. A la ONU, a la UNESCO, a los órganos. Y muy al final del libro empieza a hablar de las personas, de la gente, como si fueran actores secundarios. Acá se invirtió la fórmula. La Cátedra Libre hablaba de los pobres, las minorías sexuales, los excluidos, los refugiados, las víctimas, etc. Las personas, y solamente se refería a las instituciones en la medida en que se preguntaba qué tienen que hacer las instituciones para respetar los derechos de las personas. Vale decir, parar los derechos humanos sobre los pies, decir las cosas como deben ser. Esa fue la primera inversión del enfoque. La primera gran consecuencia. La segunda fue la ruptura del monopolio jurídico. Nosotros rompimos el conocimiento en materia de derechos humanos. Estuvo sin la voz durante mucho tiempo por el absoluto monopolio jurídico. La mayoría de los libros provienen de la ciencia jurídica. Acá rompimos ese monopolio. Creo que fue el único lugar después de una influencia también en los colegios secundarios a partir de esta Cátedra Libre. Bueno, ¿por qué razón? Porque no se trataba solamente de abogacía o ciencia jurídica, sino de otras cosas. En rigor, en el recorte, digamos, epistemológico, ¿no? De la ciencia jurídica, los derechos humanos se enseñaban como técnica normativa. Técnica y normas. Cuando son mucho más que esas dos cosas. Los derechos humanos son mucho más que técnicas porque son también ciencia, ideología y militancia. Y son mucho más que normas porque son también valores, necesidades, intereses, etc. Mucho más que ideología, mucho más que técnica y mucho más que normas. Nosotros pusimos tres miradas para ver a los derechos humanos. Tres miradas. La mirada del jurista, la mirada del cientista social y la mirada del militante. El jurista mira el presente y por eso ve normas, normas jurídicas. Y ve bien si mira el presente. Cientistas sociales, filósofos, sociólogos, antropólogos, historiadores, etc. con una denominación genérica, tiende a mirar el pasado. Y por eso invento valores, que también es correcto porque son esos valores los que cuajan en normas jurídicas. Y el militante no ve el presente ni el pasado, sino más bien el futuro, porque quiere cambiar el mundo. Entonces ve ideales. Presente, pasado, futuro, normas, valores, ideales. Tres miradas entrelazadas marcaron esa ruptura del monopolio jurídico. Esto derivó en el modelo interdisciplinario, el modelo interdisciplinario que tiene varias disciplinas atadas y es lo que nos permitió dictar cursos para estudiantes de seis carreras, filosofía, letras, historia, antropología, ciencias de la educación y edición, más las carreras propias de los estudiantes extranjeros, más las carreras de los estudiantes libres o no carreras, porque cualquiera puede cursar en la cátedra libre. O sea, no hay ningún curso, no existen cursos con tanta variedad como el nuestro, justamente debido al modelo interdisciplinario, que es la derivación de un animal de cada especie. Esto derivó también en dos cosas que nosotros llamamos el modelo del teatro y la teoría de las dimensiones. El modelo del teatro es imaginar los derechos humanos como si fueran una obra teatral. ¿Qué tienen? Autores, villanos, cómplices, víctimas, protagonistas. Y también tienen una tragedia que desarrolla en un escenario de tiempo y lugar. Ahora, los estudiantes tienen que ingresar a los derechos humanos por imaginación, imaginando los componentes de esa obra teatral. Acto seguido se pasa a la teoría de las dimensiones, porque autores, víctimas, protagonistas, villanos, pasan a ser el ámbito personal. La materia pasa a ser el ámbito material. Y el escenario, tiempo y espacio, pasa a ser los escenarios temporal y espacial. Va a decir, personas, materia, tiempo y lugar. Esto trasciende lo que se llama la teoría de las generaciones, porque está tratada a una variante, y nosotros tratamos a cuatro variantes. Y asimismo, a tres conceptos de derechos humanos. Conceptos de derechos humanos en sentido técnico, que empiezan con la Declaración Universal de 1948, derechos humanos en sentido histórico, que comienzan con las revoluciones norteamericanas y francesas del siglo XVIII, y derechos humanos en sentido filosófico, que nosotros ponemos origen en la Revolución Copernicana. Se trata del modelo más amplio que existe de comprensión de derechos humanos, y que salió de la idea de los distintos animales. El quinto y último es la integración entre conocimiento y acción, en el sentido de que los derechos humanos no solo se conocen, sino que también se hacen, eso yo lo aprendí acá, se hacen y se construyen. La Cátedra Libre fue un lugar, un territorio libre de ideas, en donde las víctimas tuvieron la palabra, a través de muchísimos foros, que pudimos darle palabra a la voz de las víctimas, y denunciar las distintas injusticias. Y eso nos permitió también saltar los muros de la facultad, y llegamos a las calles, a los colegios, a las villas, inclusive a otros países. Eso es la integración entre conocimiento y acción, una cátedra que nació como una cátedra militante. No es solo conocimiento, sino también lucha y denuncia. Involucar también a los estudiantes en eso. Por eso requerimos, como condición obligatoria, la asistencia de los estudiantes a los juicios por crímenes de lesa humanidad o genocidio que se están llevando a cabo en la Argentina. Bien, se hizo muchísimo, muchísimo más que esto, que yo retargué unas pocas cosas que no están contribuidas en el libro, muchísimo más que esto, que no se puede expresar brevemente. De hecho, hay un libro que presentamos hoy, Extensión de Territorio, no tengo el título ahora, ahí podrán ver algunas de las cosas que hicimos. Acá a la derecha hay un collage, creo que lo hizo la veinteañera Soledad, bueno, esa sí es una veinteañera en serio. Entonces, es una maravilla. Lo que se llama la línea del tiempo, la línea del tiempo, y por ahí debo estar ahí pululando yo en esa línea del tiempo, es imposible realmente resumir tanto de una manera tan gráfica. Por lo tanto, bueno, compren el libro, nosotros acá decimos, hizo muchísimo más que esto. También cambiaron muchas cosas, y hubo muchas despedidas, las despedidas que tuvimos que hacer estos años. Normalmente las despedidas las tuve que hacer yo. Muchas despedidas tristes, tuvimos que despedir compañeras y compañeros. Despedimos a Marcela Franco, despedimos a Alejandro Salazar, a Virginia Palma. Los despedimos, los queremos, los extrañamos. Ahí a la derecha hay un afiche amarillo con letra azul, que es un testimonio viviente, un símbolo que nos dejó Virginia Palma. Fíjense, no sé si quisiera que lo miren. De alguna manera, está acá a través de ese símbolo, de ese testimonio. También despedimos a compañeros que se jubilaran, Osvaldo Puccaña, Luis Sabini y Nora Pulido. De hecho, no es que lo despedimos, pero igual siguieron nosotros. O sea que fueron despedidas truchas. Es decir, ya que es como decirle chau, chau, bueno, y una vez que se fueron, es como una entrada, nueva entrada y ojalá que sigan. A Osvaldo, yo ya no sé, a veces que lo despedí, es una despedida re trucha, en cierta altura. Es muy grato eso de que no se vaya nunca. De hecho, siempre que lo tuve al lado, me hizo muy lindos chistes. Entonces, es imposible contar todas las dimensiones de Osvaldo, pero una de ellas son en la ternura de los chistecitos que siempre me dedico y que tardo mucho en darme cuenta. Me acuerdo cuando me iba a hablar de los derechos humanos hoy, estaba el decano ahí, carnesi, y me dijo, Marcelo, voy a hablar del meollo de los derechos humanos. Porque se burlaba de mí, ahora me dije, meollo, es una palabra que le robé. Meollo parece una palabra fumada. Se burla de mí. Y sospecho también, que la última vez Osvaldo cuando me dijo, estás tan joven, o sea, Marcelo me dijo, estás tan jovencito que no te conozco. Después sospeché, sospeché que él no contaba con mi entusia. Sospeché que iba a decir gordito. Y después, viendo el libro ese, la página 149, ratifiqué mis sospechas, la foto de la página 149. Me iba a decir gordito y él me dijo, este jovencito. Pero yo tardé dos años, pero lo descubrí. Bueno, hay una despedida que yo no quiero hacer. Yo le hice todo, me tuve que hacer todas estas despedidas. Yo no quiero hacer la despedida de Graciela Dalió. Por muchas razones que le digo, no sé, le diré brevemente. por su enorme energía, su amor a la docencia, por lo que hizo por esta cátedra y también por una cosa que recordé hoy. Hace 19 años le escribí una carta a Osvaldo, estaba en Alemania, en esa época no había mail. eran cartas manuscritas que se mandaban por correo. Osvaldo creo que me dijo que conserva esa carta. Yo la perdí. Cuando me respondió también en forma muy extensa y manuscrita, me dijo, Graciela Daleo es el alma de la cátedra libre. Y eso era hace 19 años. Entonces yo, la verdad, no la quiero decir, quisiera que se quede más. No 20 años más, porque entonces en vez de 20 añeras le tendría que decir cuarentona. Y no me atrevo a tanto. Pero con 5, 5 años no lo es nada, no pueden ofender a nadie. O sea, por favor, 5 años más quisiera de Graciela Daleo. Finalmente les voy a decir y con esto cierro, ¿no? Pensaba en las mejores palabras, ¿eh? Ahora que lo veo y dije, qué fácil, ¿eh? Que al final tanto pensar y al final era muy fácil. Es a los amigos, a los docentes, a los militantes, a los compañeros, a los estudiantes. Entonces les digo, primero, los quiero mucho. Y les digo también cómo 20 añeros, los 20 añeros, los queremos mucho. Fue fácil. Esas son las mejores palabras. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.